Novedad de San Pablo Reciben un cordial ser de las personas que nos siguen día a día a través de nuestras redes sociales y nuestro canal en YouTube. La novedad que traemos hoy es Decidir envejecer bien, un libro escrito por la doctora François y la periodista Lorenz, que busca dar luces acerca de la época de la tercera edad. A veces nosotros tenemos muchos prejuicios de esta época y de estas personas, como que tal vez no sirven, como que tal vez ya no necesitan trabajar o se han vuelto un estorbo y necesitan ser mandados a un lugar donde tal vez la pasen bien, pero en realidad no es así. En esta época es una época de luz para estas personas, una época donde pueden seguir buscando la plenitud de su vida. Aunque también hay personas en esta época que piensan que ya su tiempo ha pasado y que tienen que darle paso a los más jóvenes o que tal vez ya no necesitan trabajar porque ya no sirven. Todo esto son problemas que están sobre estas personas. Pero este libro busca mostrar formas saludables de llevar esta vida, como por ejemplo hacer deporte. A veces algo tan simple como mantenerse saludable nos puede ayudar a llevar una vida feliz. Por eso hacer deporte es importante. Y muchas otras cosas, comer bien, vivir bien, amar bien. Todas estas cosas son importantes para poder llegar a ser una persona en la tercera edad con plenitud. Por eso, para terminar, podemos decir que siguiendo esos pasos de estos libros, siguiendo lo que nos enseña, podemos ser ancianos de pies ligeros y un alma que vuela. Más información www.sanpablo.com